Hola, buenas tardes a todos. Estamos en Canal Formaidun777 y hoy como veis aquí, lo que tenemos aquí encima, vamos a crear un adorno para la puerta con reciclaje y vamos a utilizar varios materiales. Tenemos aquí un plato de cartón que es hecho con fécula de patata, tenemos de estas cacharritas que son interesantes para reciclar porque se pueden utilizar para hacer con una especie de bolas colgantes y vamos a utilizar una de estas que vamos a poner en el centro, así, o incluso podemos poner dos, o dos o más o menos. Y luego vamos a utilizar lo que tenemos por aquí, una piña o dos, tenemos estos son recortes de un viejo árbol artificial, por supuesto, no es artificial, es de los otros. Luego tenemos corrantes de estos, tenemos cinta en rojo para ponerle alrededor y luego tenemos más cosas por aquí, le vamos a hacer luego con, le vamos a poner, hacer con ayuda de la goma eva de esta, con rubillos, le vamos a hacer las letras de Feliz Navidad en varios tonos, para que quede algo directo, entonces vamos a comenzar, vamos a necesitar una tijera, pistola de silicona, por supuesto la silicona, vamos a necesitar cinta de, o así, algo que tengáis tipo cadeneta, para colgar, para luego colgarlo en la puerta, tenemos que reciclar mucho, tenemos que ayudar al planeta a que se restaure, porque nosotros somos los que contaminamos, no es el planeta el que contamina, somos nosotros, con lo cual tenemos que devolverle al planeta lo que se le ha quitado, por lo menos parte de lo que los humanos durante todas estas décadas le hemos quitado de vida y de naturaleza, que le está quedando muy poca, así que pues eso, vamos a reciclar, y vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer, vamos a apartar esto hacia atrás, vamos a poner la pistola de silicona, vamos a ir creando primero, a ver como vamos a hacer la creación, bueno esto si dijo que las vamos a utilizar, y las vamos a utilizar para ir pegándole aquí, y cubriendo, lo que es el plato, todo alrededor, y todo en medio, en centro, que quede bien cubierto, y por aquí, hacia aquí arriba, todo hasta aquí arriba, para luego ponerle unos adornos, y vamos a ir haciendo esto, entonces vamos a coger y poner la pistola de silicona calentar, para que nos vaya calentando la silicona, y voy a utilizar uno de estos para que la silicona no me caiga en la mesa, así, y eso, entonces, esto le vamos a ir dando forma, para que nos vaya cogiendo la forma del arbolito, o sea, del plato, y tenemos que ir poniendo de manera de que no se noten las uniones, como esto se puede doblar, que llevan polines de proceso al amplio, pues es más fácil de ir adaptándolo al plato, y de esta manera lo vamos cubriendo, y por aquí también le vamos a poner, le vamos a poner todo, por dentro y por este borde también, para que nos quede cubierto, y bueno, entonces comenzamos, ya tenemos la silicona caliente, vamos a ir echando, y vamos a ir colocando, y vamos a ir colocando, y ya tenemos la silicona caliente, vamos a ir echando, tiradolta, y ya tenemos la caliente, vamos a ir colocando, y ya tenemos la calculencia, Colocamos también todo por aquí por fuera el plato, entonces lo voy a ir haciendo y cuando esté listo continuamos. Bueno, ahora que ya tenemos casi todo cubierto, importante que nos olvidemos de hacerle, bueno, ahora que ya lo tenemos cubierto, veis, está todo bien pegado, todo por arriba, así, y cubierto, entonces ahora vamos a darle forma a nuestro adorno, le voy a poner esto, pero este lo voy a forrar con goma eva de esta, para darle contraste con el verde, le voy a poner esto encima y luego sobre este le voy a colocar lo que son las piñas, una piña, estas hojas, y el cascabel este, y esta flor, a ver cómo queda, vamos a ir tanteando, entonces, primero apartamos esto de aquí, luego aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un beso. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.